Aleluya, Aleluya, Aleluya Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Vuelvete aquí Vuelvete aquí Vuelvete aquí Me presento ante ti Ven, transforma todo en mí Necesito un encuentro Ya no quiero estar lejos de ti Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Mis ojos Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente Tócame Lléname El león está aquí Su ruido suena fuerte Él es el grande Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Sé que estás aquí Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir No me dejas ir Eres un buen padre Sé que estás aquí Sé que estás aquí Dispuesto a abrazarme No me dejas ir Eres un buen padre Eres un buen padre Mis ojos Mis ojos no te ven Pero mi corazón te siente Estás aquí No son cosas de mi mente No me dejas ir No me dejas ir No se rompon No me dejas ir No, yo, tú No me dejas ir No me dejas ir No me dejas ir El león, el león, el león está aquí y su ruido será cruel Él es el grande, nadie puede tenerle Nadie puede tenerle, el león, el león está aquí y su ruido será cruel Él es el grande, nadie puede tenerle Nadie puede tenerle Mis ojos, mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí y no son cosas de mi mente, tócame, lléname El poder de Dios, el león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede tenerle Nadie puede tenerle El león, el león, el león está aquí y su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede tenerle Nadie puede tenerle El león, vamos, vamos El león, el león está aquí y su ruido será cruel Nadie puede tenerle ¡Vamos! Se mueve y nada no detiene Se mueve y nada no detiene Ni el problema, ni el dolor, ni la situación Va a detenerle a alguien que lo crea ¡Vamos! ¡No hay enfermer que se pueda confiar A ese hombre poderoso que ruge ¡No hay enfermer que se pueda confiar! Ca disculpense... ¡No hay enfermer que se pueda confiar Ca disculpense... ¡No hay enfermer que se pueda confiar Ma' deown, ca disculpense... Nadie puede detenerle Se mueve, se mueve El sol es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Nadie lo cree Mis ojos Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente Estás aquí, no son cosas de mi mente Tócame, lléname Aleluya Te mueve a nuestro favor El león está aquí, su ruido suena fuerte Él es el grande, nadie puede detenerle Nadie puede detenerle Oh sí Señor, Él rugió a nuestro favor Solo tienes que creerlo Cercano está Jehová, aquellos que le invocan Aquellos que le invocan De verdad Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Recibe la gloria Recibe la gloria Gracias Espíritu Santo